Ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser quien te dio vida, para vivir tampoco estás lucida y para no ser nada estás lozana. Si te engañó tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano, dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar, orillas del mar. Pues me distes, madre, en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el penar, y me motivastes, de quien hoy se va, y lleva las llaves de mi libertad, dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más, el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se puede el mejor ocupar. Yéndose a la guerra, quien era mi paz, dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal, harto peor fue morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, quien no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad. Dejadme llorar, orillas del mar, váyanse las noches, pues idosean los ojos que hacían los míos velar. Váyanse, y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar. Hermana Márica, mañana, que es fiesta, no irás tú a la amiga, ni yo iré a la escuela. Pondrás del corpiño y la salla buena, cabezón labrado, toca y albanega, y a mí me pondrán mi camisa nueva, sallo de palmilla, media de estameña, y si hace bueno, traeré la montera que me dio la pascua mi señora abuela, y el estandal rojo con lo que le cuelga que trajo el vecino cuando fue a la feria. Iremos a misa, veremos la iglesia, darános un cuarto mi tía la hollera. Compraremos de él, que nadie lo sepa, chochos y garbanzos para la merienda, y en la tardecica, en nuestra plazuela, jugaré yo al toro y tú a las muñecas, con las dos hermanas, Juana y Madalena, y las dos primillas, Marica y la tuerta. Y si quiere, madre, dar las castañetas, pondrás tanto de ello a bailar en la puerta, y al son de la dufe cantará Andreuela. No me aprovecharon, madre, las hierbas, y yo de papel haré una librea teñida con moras, porque bien parezca. Y una caperuza con muchas almenas, pondré por penacho las dos plumas negras del rabo del gallo que acullá en la huerta, anaranjeamos las carnes tolendas. Y en la caña larga pondré una bandera con dos borlas blancas en sus tranzaderas, y en mi caballito pondré una cabeza de guadamecí, dos hilos por riendas. Y entraré en la calle haciendo corbetas, yo y otros del barrio, que son más de treinta. Y jugaremos cañas junto a la plazuela, porque Barbolilla salga acá y nos vea, Barbola, la hija de la panadera, la que suele darme tortas con manteca, porque algunas veces hacemos yo y ella las bellaquerías detrás de la puerta. Aprended, flores, en mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy. La aurora ayer me dio cuna, la noche ataúd me dio. Sin luz muriera si no me la prestara la luna, pues de vosotras ninguna deja de acabar así. Aprended, flores, en mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy. Consuelo dulce el claveles a la breve edad mía, pues quien me concedió un día, dos apenas le dio a él. Efímeras del vergel, yo cárdena, el carmesí. Aprended, flores, en mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy. Flores, el jazmín, si bella, no de las más vividoras, pues dura pocas más horas que rayos tiene de estrella. Si el ámbar florece, es ella la flor que él retiene en sí. Aprended, flores, en mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy. El alelí, aunque grosero en fragancia y en color, más días ve que otra flor, pues ve los de un mayo entero. Morir maravilla quiero y no vivir, alelí. Aprended, flores, en mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy. Amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra, un forzado de dragut en la playa de Marbella se quejaba al roncosón del remo y de la cadena. ¡Oh sagrado mar de España, famosa playa serena teatro, donde se han hecho cien mil navales tragedias! Pues eres tú el mismo mar, que con tus crecientes besas las murallas de mi patria coronadas y soberbias, tráeme nuevas de mi esposa, y dime si han sido ciertas las lágrimas y suspiros que me dice por sus letras. Porque si es verdad que llora mi captiverio en tu arena, bien puedes al mar del sur vencer en lucientes perlas. Dame ya, sagrado mar, a mis demandas respuesta, que bien puedes si es verdad que las aguas tienen lengua. Pero pues no me respondes sin duda alguna que es muerta, aunque no lo debe ser, pues que vivo yo en su ausencia, pues he vivido diez años sin libertad y sin ella. Siempre al remo condenado, a nadie matarán penas. En esto se descubrieron de la religión seis velas, y el cómitre mandó usar al forzado de su fuerza. Da bien es fortuna que no están escritos cuando pitos, flautas cuando flautas, pitos. Cuán diversas sendas se suelen seguir en el repartir honras y haciendas. A unos da encomiendas a otros, sanbenitos cuando pitos, flautas cuando flautas, pitos. A veces despoja de choza y apero al mayor cabrero, y a quien se le antoja, la cabra más coja pare dos cabritos, cuando pitos, flautas cuando flautas, pitos. Porque en una aldea un pobre mancebo hurtó sólo un huevo, al sol bambolea, y otro se pasea con cien mil delitos, cuando pitos, flautas cuando flautas, pitos. En un pastoral albergue que la guerra entre unos robles lo dejó por escondido, o lo perdonó por pobre, do la paz viste pellico y conduce entre pastores, ovejas del monte al llano, y cabras del llano al monte, malherido y bien curado, se alberga un dichoso joven que sin clavarle amor flecha, lo coronó de favores. Las venas con poca sangre, los ojos con mucha noche, lo halló en el campo aquella vida y muerte de los hombres. Del palafrén se derriba, no porque al moro conoce, sino por ver que la hierba tanta sangre paga en flores. Límpiale el rostro, y la mano siente al amor que se esconde tras las rosas que la muerte va violando sus colores. Escondióse tras las rosas porque le abren sus arpones el diamante del catay con aquella sangre noble. Ya le regala los ojos, ya le entra, sin ver por dónde, una piedad mal nacida entre dulces escorpiones. Ya es herido el pedernal, ya despide, el primer golpe, centellas de agua. ¡Oh, piedad, hija de padres traidores! Y hierbas aplica a sus llagas que, si no sanan entonces, en virtud de tales manos lisonjean los dolores. Amor le ofrece su venda, mas ella sus velos rompe para ligar sus heridas. Los rayos del sol perdonen. Los últimos nudos daba cuando el cielo la socorre de un villano en una yegua que iba penetrando el bosque. Enfrénalo de la bella a las tristes, piadosas voces que los firmes troncos mueven y las sordas piedras oyen. Y la que mejor se halla en las selvas que en la corte, simple bondad al pío ruego cortésmente corresponde. Humilde se apea al villano, y sobre la yegua pone un cuerpo con poca sangre, pero con dos corazones. A su cabaña los guía, que el sol deja su horizonte, y el humo de su cabaña les va sirviendo de norte. Llegaron temprano a ella, do una labradora acoge, un mal vivo con dos almas, y una ciega con dos soles. Blando heno, en vez de pluma, para lecho les compone, que será tálamo luego do el garzón sus dichas logre. Las manos, pues, cuyos dedos de esta vida fueron dioses, restituyen a Medoro salud nueva, fuerzas dobles. Y le entregan, cuando menos, su veldad y un reino en dote, segunda invidia de Marte, primera dicha de Adonis. Corona un lascivo enjambre de cupidillos menores, la choza bien como abejas, hueco tronco de alcornoque. Qué de nudos le está dando a un áspiz la invidia torpe, contando de las palomas los arrullos gemidores, qué bien la destierra amor, haciendo la cuerda azote, porque el caso no se infame y el lugar no se inficione. Todo es gala el africano, su vestido espira a olores, el lunado arco suspende y el corvo alfanje depone. Tortolas enamoradas son sus roncos a tambores, y los volantes de Venus sus bien seguidos pendones. Desnuda el pecho, anda ella, vuela el cabello sin orden, si lo abrocha es con claveles, con jazmines si lo coge, el pie calza en lazos de oro porque la nieve se goce y no se vaya por pies la hermosura del orbe. Todo sirve a los amantes, plumas les baten veloces, airecillos lisonjeros si no son murmuradores, los campos les dan alfombras, los árboles pabellones, la apacible fuente, sueño, música, los ruiseñores, los troncos les dan cortezas en que se guarden sus nombres mejor que en tablas de mármol o que en láminas de bronce. No hay verde fresno sin letra, ni blanco chopo sin mote. Si un valle angélica suena, otro angélica responde. Cuevasdo el silencio apenas deja que sombras las moren, profanan con sus abrazos a pesar de sus horrores. Choza, pues, tálamo y lecho, cortesanos, labradores, aires, campos, fuentes, vegas, cuevas, troncos, aves, flores, fresnos, chopos, montes, valles, contestes de estos amores, el cielo os guarde, si puede, de las locuras del conde. ¡Gracias!